Nos íbamos a publicidad con un reto, porque hoy cumpliría 81 años la gran Rafaela Carrá, Terelu y Carmen Borrego, que esta vez sí que no se han mordido la lengua. Si os parece, vamos a ver que hablaron de todo. Mañana un año sin tu abuela, ¿qué tal estáis? Me echamos mucho de menos. Acabo de escuchar hace un ratito cómo Kiko hablaba con algún periodista y le decía tenéis que tratar las cosas con respeto y rigurosidad, que luego pasa lo que pasa. Y Maite, en este caso, pues ella sigue en su casa sola, 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 sola. No sabemos cuándo y dónde hablarán, depende de lo que esté negociando. ¿Cómo está la vida amorosa de César Muñoz? ¿Tan revuelta como la de Casi? ¿Escuchas? Esa es mi vida amorosa, el silencio. De hecho, sus amigas han confesado que cuando se han enterado de la noticia, llamaban al teléfono de Caritina esperando que levantase el teléfono y que esto fuese una pesadilla y tristemente no ha podido ser. José, mira, yo no quiero que te vayas todavía, te tengo aquí una medalla porque esta exclusiva es tuya. Y esta pareja se va de viaje de novios a Colombia. La familia se encuentra reunida en un bar cercano, que seguro que están recordando a la gran comunicadora María Teresa Campos. Se presentó al casting de Gran Hermano 16. ¿Perdona? O sea que Elías pudo haber sido compañero de Sofía Suezcu, Maite Galdeano y Suso. En Sociality Club nos hemos colado en el plató de Babylon Show para conocer de qué va el nuevo programa de Telecinco. Carlos, yo te quería decir si aquí en este programa va a haber una presentadora o va a haber algún acampo que pueda llegar aquí también. Yo soy muy campos, siempre. La pareja de la semana. Alejandra y Carlos. Carlos y Alejandra. Por si alguien es más reconocido, no soy Lola Flores, soy Frida Kahlo. Las vacaciones de María Jesús Ruiz, que son igual que las nuestras. Vamos a ir abriendo los tapes a ver qué nos encontramos por aquí. Queremos escuchar la voz de la calle, la voz del pueblo. Más de 240.000 entradas que ha vendido Karol G. Y oye, está dejando unos momentazos para la cultura pop española increíbles. La relación con la música consolidada, con Astrid consolidadísima y con José Daniel. Total, está ahí. Vino, vino a verme, me dio una sorpresa. Ojo, Maite, vamos a estrenar nuestra primera canción. ¿Cómo te quedas? La tele está aquí, pero está afuera. Nos llevamos un equipo inmenso y, sobre todo, daros gracias a vosotros.